Hola, buenas tardes. Long Branch es una ciudad de 30.000 habitantes en el estado de Nueva Jersey y, pero lejos de las truchas, un pueblo de menos de 200 vecinos en Guadalajara. Le separan más de 3.500 kilómetros, pero les une alguien muy especial. Les une Bruce Springsteen, efectivamente. Yo no sé vosotros, pero a mí el cuerpo me pide historias como esta que nos va a contar Lucía Taboada para intentar salir del bucle. En el Parque Natural del Alto Tajo, en la España vaciada, hay un pequeño pueblo de 165 habitantes que suena a rock and roll. Espera lejos de las truchas. La historia de amor de esta localidad con Bruce Springsteen nació en los años 80. Bruce llegó al pueblo de la mano de mi primo Víctor. Él en el año 81 se encontraba estudiando en Madrid. Por los veranos venía a echarle una mano a sus padres en el bar de la plaza. Bueno, pues él se traía los discos que iba comprando en Madrid durante el año para pincharlos allí en el bar de sus padres. Entre ellos estaba Bruce, él empezó a decirnos que había descubierto un artista genial y cada día iba poniéndolos, poniéndolos, hasta que al final nos volvió a todos unos fans acérrimos de Bruce. Y que esta pasión se la hemos transmitido a nuestros hijos. El que habla es Chema Fernández, director de Gretins for Peralejos, un festival que se celebra en el pueblo y en el que participan bandas tributo a Bruce. Dentro de los pocos recursos económicos con los que contamos, ya que no hay sponsors ni patrocinadores fuertes, intentamos que el festival sea una excusa para que tanto músicos como fans se lo pasen viendo durante el fin de semana. Los conciertos son gratuitos y de lo que se trata es que la gente, a la vez que viene a disfrutar de Bruce, también conozca Peralejos y el Alto Tajo y todo lo que podemos ofrecerles. Suena una versión de Dancing in the Dark. Soy Giuseppe Caprara del dúo Darkness, desde Valencia. Tocamos por primera vez en el Gretins from Peralejos en el año 2017 y bueno, desde entonces pues no nos hemos perdido una, hemos tocado allí pues cada año, incluyendo el año pasado que tuvimos que hacerlo online. Cerca, otra banda afina sus cuerdas para versionar The Ghost of Tom Jout. Soy Guillermo Lago, vocalista de The Promise Band. Somos un trío que versiona en formato acústico a Bruce Springsteen. Pues fue en 2019 el año que participamos por primera vez en el Gretins from Peralejos y desde entonces yo procuraré no faltar ningún año a la cita con Peralejos y con esta familia implicada en un proyecto que a mí me dejó realmente fascinado. Una cita a la que tampoco faltan fans como el actor Carlos Solaya, que escuchó hablar del festival. Y aquella misma noche reservé una casa rural y así fue. Hace dos años me fui allí a Peralejos el primer fin de semana de agosto y conocí a una gente maravillosa. La historia de amor que tiene este pequeño pueblo con un mito como es Bruce, que es algo que es tan surrealista, tan mágico y tan poético que creo que hay que apoyarlo con todas las fuerzas. Pero el idilio del pueblo con The Boss va mucho más allá. En el año 2015 lo nombraron hijo adoptivo y le entregaron personalmente en Madrid una placa que así lo reconoce. Ahora Peralejos de las truchas promueve que el artista sea reconocido con el premio Princesa de Asturias de las Artes, por muchos motivos. Sus canciones, tanto las letras como la música, como su entrega en el escenario, porque sus canciones forman parte de la banda sonora de la vida de millones de personas. Y hay todavía más sueños pendientes. Claro, está que nos gustaría que algún día Bruce pudiera venir a nuestro pequeño festival y escucharle tocar sus canciones, pues por qué no, el de River junto a nuestro río Tajo, pues eso sería un sueño cumplido. En general nadie en Peralejos es ajeno a Bruce. Si algún vecino se declarara detractor de Bruce, espero que no me lo diga, aunque no creo que esto suceda. Lo dice su alcalde Teo, que recuerda la importancia de poner en el mapa a estos pequeños pueblos a los que no llegan normalmente los recursos. Todas las luchas tienen sus himnos. El de Peralejos de las truchas lleva la voz poderosa de Bruce Springsteen. El que escribió sobre la vida sin salida de los pueblos de la América Profunda es el presente y futuro de un pueblo de la España despoblada.